Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más, espero se encuentren muy bien Y bueno, el día de hoy les voy a mostrar unas compras de prichos y unos coladitos también que tengo por acá Bueno, voy a iniciar primero las cosas que agarré de oferta en 5 pesos Y bueno, lo primero es, este es un colgante de la colección lindo y querido La verdad que qué bueno que no lo compré cuando estaba al precio real Si no imagínense ahorita, la verdad que sí lo quería pero no lo compré Y qué bueno porque vean, ahora lo tengo, así es como viene Creo que esta colección ustedes ya lo conocen perfectamente Ya saben que esta colección ya es una colección pasada y pues ahorita están en oferta, en remate estos artículos Y bueno, compré el colgante como les digo en 5 pesos También otra cosita de 5 pesos fue esto, miren, es un cuadro con flores 3D Y pues bueno, esto viene así, miren qué bonito se ve Con las florecitas, todo Esto es como de, como que si fuera de este, un material de maderita Pero este es bien delgadita Y pues bueno, así es como viene Se ve bastante bonito Ya dije bonito creo Pero sí Bueno, otra cosa que también sale de 5 pesos es este Esta bolsa multiusos, miren Esta sí, la verdad que esta sí Ya saben que este para todo sirve Para guardar un poquito del maquillaje más básico que tengamos Ya lo podemos poner acá Para agarrarlo de lapicera Bueno, para cualquier cosa Este tipo de bolsas sí, la verdad que esas sí funcionan Las cosas que les estoy mostrando Todas costaron 5 pesos Bueno, sale este que es un cuadro decorativo con espejo Así es como viene Pues aquí está el espejito Y miren, así es La verdad en la parte de atrás pues no trae nada con que colgarlo Pues yo le voy a poner lo que es un lacito Pues para tenerlo colgado Porque no trae imán No trae nada Solamente así dice que es un espejo decorativo con espejo Es un cuadro decorativo con espejo No nos dice nada más Y como les digo estaba en 5 pesos Pues bueno, lo traje Y también están estos imanes Vean Los imanes también de esa misma colección Dejen, voy a destaparlo Vean que bonitas vienen Miren Así vienen los imanes Se me hacen bastante bonitos Y como les digo 5 pesos chicas 5 pesitos También este Vi que ya están sacando la colección primavera Igual lo están sacando en 15 pesos En 15 pesitos Bueno, ahora les voy a mostrar las cosas de Pechos Que ya compré al precio real Que es de 20 pesos Y la verdad que vean Compré un espejo Este redondito Es en color naranja Pues no se lo muestro de frente Porque si no van a ver Todo el desastre que tengo acá atrás Chicas Pero bueno, así es como viene el espejo Muy bonito En la parte de atrás trae un chupón Para pegarlo En la pared del baño Bueno También Miren La cajita De Rapunzel Ya saben que estas vienen así Así es como se destapan Pero si está muy bonita Así es como viene Trae decoraciones Su peine Unas de acuarela Los globos de cantolla El sol El castillo Está bien bonita Vean Viene así Bien dibujadita Y bueno Este sí 20 pesos Chicas 20 pesitos Ah vean Saben que compré La verdad que Me llamó bastante la atención Y yo dije Lo voy a comprar La voy a estar probando A ver qué tal sale Qué tal funciona Porque fíjense que yo la verdad Se los juro Nunca había puesto atención A este tipo de cosas No Este De acerca Las pestañas Que vende Prichos Estas pestañas La verdad que Se me hicieron Bastante atractivas Así como lo escuchan Se me hicieron Bastante atractivas Porque A ver Déjenme Que Mira Miren El pegamento Se salió Del Pues del tubito Pero ese pegamento No importa Porque pues No nos sirven Y me está costando Bastante sacarlas Pero bueno Miren Les voy a mostrar No El pegamento No lo puedo ni sacar Se me está demasiado pegado Pero quiero que vean Las pestañas La tirita Donde vienen Pegadas Las pestañas Son transparentes Y la verdad Siendo sincera A mí me gusta Cuando las pestañas Vienen así Cuando la tirita De la pestaña Es transparente Porque al momento Que nosotras Nos ponemos La pestaña Pues no se nos nota Tanto La rayita negra Que ya trae la pestaña Y estas no La verdad que yo De estas pestañas Si tengo varios pares Porque me encantan Pero si los pelitos Si se ven como un poquito Más artificiales Este Los pelitos Pues que trae aquí Esta pestaña Pero Saben que Les voy a Les voy a decir algo También Para Para quitarle un poco El brillo A estas pestañas Necesitamos Un cepillito Como este Y hay que cepillarlas Chicas Bien cepillarlas Así Para que el brillo Se les vaya Y pues nos quede bien Aparte de que también El modelo Está bonito Está como coquetón El modelo Se ve bastante bonito Y por eso Me las traje Porque quiero Echarlas a andar Chicas Me las quiero poner Y todo Cuando yo me ponga Esas pestañas Les voy a subir Una foto En el instagram O en el facebook Si me siguen En el instagram O en el facebook Yo ahí voy a subir La foto Con esas pestañas Puestas Y les diré Que tal Funcionan Bueno Otra cosa También de prichos Del precio normal 20 pesos Fue este Cepillo Para el inodoro Y pues la verdad Es la primera vez Que yo voy a utilizar Un cepillo De prichos Vean Así es como Viene el cepillo Como les digo La verdad Yo no sé Si esta Este cepillo No sé para Cuantas lavadas Me vaya a servir Pero de igual forma Lo voy a estar probando Y pues bueno Voy a ver Cuantas lavadas Me dura Este cepillito Ya saben Que cuesta 20 pesos Y bueno Vean Otra cosa Que también Es de Prichos Y estoy enamorada Son de Esto Vean Chicas Estos son Cremeras Viene así La tapita Bueno Por la parte De adentro Viene así Miren Aquí es donde Tiene el orificio Donde pues va a salir La crema Que obviamente Es por acá Crema O lo que ustedes O lo que ustedes quieran Poner Pero la verdad Que si se me hace Bastante bonito Vean Es de un tamaño Excelente Está bastante bonito Chicas Vean Está precioso Y pues bueno Uno es para Para mí Ya saben Ya saben Que uno es para Mí Y el otro Es para Mi mamá Ya saben Que también Mi mamá No puede faltar Sus compras También Y como les digo 20 pesos Solamente me falta Conseguir El que es Del café Y del azúcar Porque no sé Si ya se dieron cuenta Que vienen De diferente Modelo Bueno También sale Por acá Vean 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 Estas tazas Chulas Están hermosas Estas tazas De estas son Cinco modelos Y pues yo nada más Confío lo que son dos Esta que dice Latte Y esta De los dos Este Los dos vasitos Aquí Miren que bonito Se ven Para estar tomando El cafecito O el té O la lechita caliente Ay no La verdad Que me encantaron Bueno Y ya Este Por último De prichos Miren Estuve trayendo Lo que son Estas velitas De lavanda La verdad Estas no es que Huelan a lavanda A mi no me sirven Como para Aromatizar A mi me sirven Porque yo tengo Un este Un portabela Donde yo ahí Le pongo lo que es Unas gotitas De citronela Y por la parte De abajo Pongo mi velita Para que ahí Pues En el momento Que empiece a calentar El aroma Empiece a salir Y me ayude Con los zancudos Porque la verdad Que hay muchísimo Zancudo Y también Les quiero pedir Una disculpa Si escuchan Un ruido De fondo La verdad Yo ya no puedo Hacer nada Porque esos ruidos No se escuchan Aquí en el video Trato de De hacerlo bien Este video Para ustedes Pero hay cosas Que yo ya no puedo Evitar Y disculpen Me les pido Una disculpa En serio Pero pues Así suceden Las cosas Aquí en esta casa No puedo Ir a callar Al vecino O todas Las personas Que hablen Chicas Bueno Este Ahora les voy a mostrar También unas cosas De bodega Que mi amiga Estuvo agarrando En oferta En un centavo Chicas En un centavo Y son estos corazones Vean La verdad Ya me moría De ansias Son dos Destapé lo que es Uno Ya lo destapé Y vean como viene Se hace así Se saca la tapita Y aquí es donde vienen Unos chocolates Son así los chocolates Todo Todo Es totalmente Chocolate No trae ninguna Pasita Almendra O algo No Todo es chocolate Chocolate Oscuro Como les digo A un centavo Yo si no más recuerdo Eso estaba En 54 pesos Después lo volví a ver En 20 pesos Y ahora en un centavo Chicas Lo bueno pues De que si se lo pudieron vender Y pues bueno Aquí las tenemos Ya Bueno Les voy a mostrar También unas cosas Que son de Soriana Y son estas Calcetas Vean que bonita La del panda Este por lo regularmente Su precio era de 50 pesos Y estaba en 20 Chicas Bueno por la parte De acá atrás Trae como estas Cositas para no Resbalarse Como antiderrapante Vean en la parte Del talón Y acá Pero está bien Bonita Miren Bien bonitas Y también está Este que es De un perezoso Vean Con corazoncitos También en la parte De acá Tiene lo que son Ese antiderrapante Para no Resbalarse Y pues así es Como viene La verdad Si está Bastante Bonito Bonito Bueno También se me estaba Pasando esto Miren que es De bodega Bodega Correa Este lápiz La verdad Yo si se los Recomiendo Bueno Al menos A mi si me sirve Bastante Por el palito Que trae acá Es un lapicero Es una linterna Y también Es este Como un lápiz Táctil Para el teléfono Bueno Al menos a mi Como les digo Si me Si me ayuda Bastante Por ejemplo Cuando edito Los videos A veces hay cosas Que el dedo Como que está Muy grande El dedo Y no lo puedo Uno hacer Entonces con este Lápiz La verdad Que si puedo Las personas Que me estén Viendo Y graben videos Pues yo les recomiendo Esto cuesta Tan solo 25 pesos En bodega Ahorrera Y si me ha Funcionado La verdad Que si No les voy a mentir Me ha funcionado Mucho Bueno Ahora Les voy a mostrar Que en el centro De aquí De mi ciudad Compré Lo que son Eh Bueno Lo compramos Entre mi prima Y yo Que es un paquete De estos Es una docena Yo agarré Media docena O sea Seis bolsitas Y mi prima Agarró las otras Seis Pero vean La verdad Que nos sale Como a seis Pesos uno La verdad También Saben Yo he visto Que otras personas Lo están vendiendo Y un poco Te dan menos Que esto Y un poquito Más caro Entonces pues Yo aproveché Porque ya saben Tengo a mi niña Marjorie Y a veces Aquí también Me puedo hacer Algún peinado Por ahí Y vean Todos los ganchitos Son en forma De coronitas Ay la verdad Que si me gustaban Miren Trae color Rojo Verde Rosado Naranja Amarillo Blanco Morado Azul Y negro Todos esos Colores Trae Y bueno Como les decía Cada bolsita Nos salen Seis pesos Entonces Por eso Decidí Comprarlo Comprar Mi media docena Como les digo Media docena Fue lo que yo Estuve comprando Junto con Mi prima Y bueno Creo que ahora Si ya llegamos Al final De este video Estas han sido Todas mis compras Que hice El día de hoy Espero les haya gustado Si este video Fue de su agrado No se olviden Regalarme un like Suscribirse Y dejarme Sus comentarios Cuídense mucho Y nos vemos En un próximo video Bye